bien que bonita mañana, a ver Beto que tramos este día, este día yo voy derechito a lo que te dijan así, voy sobre ese motor, me lo voy a usar en el lomo y voy a venir a parar hasta acá, hasta donde lo necesito así es, pero la gente no se que es motor, para que lo vas a usar el motor, la gente es una bomba para sacar agua y regar el ajo, te voy a preguntar, entonces, voy a regar la tierra ya, está lista una tabla para regar, para cuando haga la otra, esté lista la otra, una sembrada y otra lista así, así que vamos a ver con una bonita mañana son las 7 de la mañana como dormiste Beto? muy a gusto dormía la noche, no te cansaste del viaje de emoción? fíjate que no me cansé, pero siempre hay un poco todavía no sale el sol por aquí vamos a ir a Batuco por las ladruras más tarde, tengo que ir a comprar la despensa necesitas lavado porque ya sabes si, yo y yo, tu control ahí, yo voy junto a la despensa allá viene el sol Beto, mira en cara a Verónica ya le salió a la Verónica le pega primero allá jajaja si en cara a Verónica entonces vas por el motor, por la bomba a la otra milpa voy ahí al molino al molino dijo que estaba, no? si es cerquita de donde nos dueñabas donde? ahí, ahí más o menos ok ah ah dijo que iba a traer la vaca entonces a lo mejor dejo una, le digo que deje una, me deje una vaca para día hay una perinola? si y aquí no echan vaca Beto? donde va, donde se va a hacerla donde se va a hacerla? si si, si echa si echa, pero ya lo saco ahí ah es que vuelve a brotar si, le he botado una millanadita ahora que anda pegado ahí con él es una de la venta para ver ahora agarra este rumbo y yo entiendes? muy bien me gusta mi vida ah 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 miren la piedra como está acabando el brillante el carro si miren allá para acá le gusta yo le limpio aquí también hace poquito limpiaron no? si pero yo me refiero y yo la piedra ah la piedra la piedra miren ah 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 allá está una tierra también acá tienen un palo de tierra el loco ¿hasta dónde? no 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 ah allá en coronado ah ¿también? Oye, ¿dónde era la casa de Doña Coyo? ¿Ya pasamos? ¿Más atrás? En la pura esquina, ahí en la huerta. En la huerta para los carros. Ah, ¿ahí es? En la pura esquina. Ok. Vean las pitaditas, en la que le pegaste una buena pitaita, todos estos detonados de niño, cuando estaba por lado aquí. Este es una ventaja de niño descalzo. ¿Sí? Pazada por ahí, como pincinada con las patitas, ¿no? Pero así. Ya se cae en la pata ya. Una espina, ¿no? ¿Y pone? Como cae en mi madre. Entonces echaste tres huevitos, tres blanquillos. Y como unas diez o doce tortillas blanditas de maseca. ¿Un café? No, no más. Tres huevitos y algunas tortillas muy blanditas. Muy buenas. Mira, aquí vamos a pasar a la milpa, donde va a sembrar Beto. El ajo, acá abajo. A ver si puedo hacer una toma, porque hay muchas ramas, no me dejan ver. No, 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 no. No, no. No, no, no. Pero ya andamos aquí. Sí. Y aquí ya no había casas de toqueras, ¿sí? Normal. hay viviendas los de panchón, la de esta fue, las hermanas de Oñacoyo, las hermanas de Oñacoyo, hay viviendas aquí ya vamos pasando la milpa, como tiene barrechado Beto ya, con su pala no vas a ocupar arado, con pura pala? mejor, para ti ok en el trascurso hay una camina, vamos a hacer un equipito de esto un que? un equipito de esto, un ladito, un pobo, para un animal, para saber poquito y para encambiar toda la tierra un pedacito un pedacito un pedacito hay un pedacito también bajé los huelgos ahora espérame, todo el tiempo de este estoy limpiando sí, porque a veces que está muy mal sí, muy mal es que no, es muy dolorosa la sal, la baqueta muy suave muy suave, todo muy bien y aquí vuelve a crecer con el rastrojo y vuelve a usar la vaca otra vez pero no ocupa que lo rieguen no ocupa agua yo quisiera que lo rieguen sí, lo rieguen y lo rieguen tengo que ver que ahora el termino me va a salir muy contento me gusta mucho la salida pues te cuida Beto ah sí y es que lo que tire así ahí se queda qué loco no, y eso es uno compa así es es que cuida entonces ya vamos a llegar a la milpa donde Beto ordeñó una vaca la primera vez que vinimos se la mamó el becerro se la mamó el becerro aquí nos dimos cuenta no Beto que estaban y luego volvimos al siguiente día y se ordeñó se hizo y lo hizo la cuajadita bien buena como huele a milpa verde está suave en la mañana muy suave 10 minutos que se volaba hay alguno aquí ¿cuánto? 10 10 minutos lo hicimos sí, desde la cuesta pasando la puerta ¿por aquí? ahí va la huella de la hembra ¿qué dices Beto? sí, ahí va aquí va ahí aquí está el menjón y fecha que falla ¿qué falla? nosotros vamos mirando la huella y qué es esa morra acá y que vega no, mejor no no, que no sea el morra así debajo como el tucho de tamaño Dios mío después me fue buscando me fue buscando de nuevo el rival con el tenis aquí va aquí va aquí va y me dijo que le vas a decir un loco que fue el chingal que iba apoyando vamos ver vamos ver el chingal ah, por aquí ¿es Beto? gritando que la compadre ya vamos a dejar el solecito dos motroles en una mula me levantaba todo el tiempo como todas las mangueras y todo el tiempo andábamos a la llevo ah, la llevo que estaba diciendo ayer que no se cargó este año que no se cargó dijo tu hermano que está sí sí ahí está muy bien hay calabazas sembradas aquí sí 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 no sé si habrás nadie ¿de quién es aquí Beto? ¿de quién es aquí? este pedazo estoy siendo mi cuinado Toñón muérdala pero que tiene la ahorita ¿quién tiene la milpa? ah, Toño 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 siempre se va el agua por allá Beto siempre se va el agua por allá del río se caiga por allá a veces para acá a ver aquí bien ¿sabes dónde hay dónde es? sí ándale con qué está el otro milpita aquí aquí Beto sí ¿tú? yo tenía ajo tenía ajo sin maíz y no la agar para nada esto porque aquí 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 ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes ahí sin mol? y aquí todo esto tenía esto y aquí hasta por ya hasta acá teníamos que por acá hay conmigo ahora ahora me cingó ya nos invité a una morra ¿no? no me se sentó en la sed que el mismo que le trajera ajo para hacer riste no así la cosa mira esto mira mira más que grande estoy oye esta es la milpa este pedacito esto también no este esta tirita esta es la buena para andar está suave no ahí está bien ok ¿y dónde está el motor? la bomba aquí aquí en el molino no no se quiere la calabaza a ver qué calabaza tiene todo aquí aquí ¿Ya las cortó? Ya las cortaron Ya las cortaron Esta es ¿Este motor no es que enterró el río también, Beto? Para allá Algo así, que cuando vino el río grande Mira, aquí estaba Aquí estaba este motor El lugar de llevárselo para allá ¿Por qué es el lugar de llevárselo para acá? Es que así es todo ¿Lo montó para allá al agua? Lo que está en este lo viene abriendo, abriendo, abriendo ¿Entiendes? Porque no tiene campo él ¿Ahora sí? ¿Papisado? ¿No? ¿Estás chiquita? ¿Callaste calabaza Beto? Sí Aquí está una chiquita también Muy chiquita Aquí está otra Muy chiquita Buen día Está más grande ¿Es sandía? No Ah no calabaza ¿Es un otoño? ¿Por qué? Es suave No, no, no Hasta un elote traje Beto Sí, este es el otro de los campos que... Voy a ver qué va a montar Vamos a desechar y luego venimos No sé No sé Estamos ahí con la Inés Platicando ahí Pregunta que dice... Le digo... Haz... Haz una... Una calabaza con panos Dice... Tráitela ¿Quién te dice? Tráitela Yo te la voy a hacer ¿Pero quién te dijo? La Lucía Ah, la Lucía Entonces... Agarré un saco y me vine Y me la llevé Ahí te voy con la calabaza Y... Para que me hiciera pues esta con panos Ajá Y no pasó así Fue bien ¿Qué pasó? La calabaza... Estaba buena para eso Y para hacer un caldo con ella También Ay, esta no me hizo calabaza con panosha Vean... Lo que dice... Güey ¿Qué fue Beto? Pues termina de contar la historia Ay... Y me gusta que... La cosa estuvo así... Que... Se la llevé y todo Uno me sacó Fui y me la robé Y no, no, no... Naditita de lo que le dije yo Ni de lo que me dijo ella pasó Lo que hizo... Agarró unos huesos Y agarró la calabaza Y la cortó Y se aventó un caldo Y yo me quedé esperando la calabaza con panosha Y no hubo Y no hubo Y no hubo Ando buscando un palo Entonces nos vamos a levantar Y así quedó la historia Y así quedó la historia ¿Entiendes? Entonces me encontré a Chalito Tu primo y mi primo Si ¿Entiendes? Pues la encontré Y resulta que... Me lo encontré Me lo encontré Y me dijo Y tú le hicieras una calabaza a Lucía Sí, ¿por qué? Le dije Porque qué bueno salió el caldo con la calabaza Vamos a ver ¿Sí? Y el ladrón El robalón Nada, ni por allá Que la probó ¿Me entiendes? Ni con panocha ni con caldo Ni con panocha Ni con caldo Ni con huevo Ponla Válgame Dios esto Espérate Juego, compadre ¿Y así? Juego, compadre Para echarnos a los mojones Nos vamos como acá Platicando acá Un suavecito Ya estás Como que sin nada pajo Órale pues Y le vayamos ¿Cómo hice el reto? Yo lo hice ¿Tú? Sí ¿Vas a hacer? Sí Ándale A ver, ¿tú cómo no vas a llevar el reto? Ahí está el reto Vamos a llevar así Ya quedó Ya quedó Es verdad Quiero la manguera No quiero volverlo a ver Dale ¿Y una vez el viaje? Ya quedó Yeah Ya está az Ya lo hice Da Esco Lo harina Esco Ah Esco Esco un Esco E En Un Un Esco ¿y ahora qué te falta? ¿no la encontraba en la manguera? está muy poblado los meloncitos ¿qué es esa mata? ¿qué es? ¿son melones? no para comer no sé, tú eres el bueno que no me estoy viendo aquí no sé, no sé, no sé no sé, no sé ¿qué me dijiste Beto? que no fuera a agarrar la puerta ¿por qué? ¿por las espinas? oh, sí agarrar la puerta y hay también espinas secas y veas cómo va atrás para sacarte no te salen como a dos meses a ver Beto, entonces a ver a ver bien, perfecto ¿cómo andas ahí? bien, bien ¿estás descartando ahí? sí, que nos vean pues ajá que nos vean entre seguidores y seguidores aquí venimos por el motor ¿dónde vas a hacer las bombitas? sí y ya nos vamos a llevar hasta las peñitas aquellas para que siempre para que riegue el ajo para regar el ajo ¿por acá Beto no? sí, sí por los más duros tú vete ahí por todos los días ok 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 Beto está bueno el ejercicio Beto es la caminadita estamos a punto de cruzar el río derecho mucho sí desde ese ¿qué andamos? en el río ¿qué tal al agua y está Beto? en el río de las patitas yo tengo una llave ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ya le tocó baño mira las mangueras que más sin se ven en el video sí mira eso anda jugando con los otros hey a mí me gusta mucho jugar el lago que banda mucho ¿cómo vienes Beto? bien ya vamos a llegar así como va el don no? pues sí ahí pues ahí los bajados están pues otra vez llegamos al agua llegamos al lago muy contento muy contento anda muy contento muy bien hasta donde Beto ¿hasta dónde Beto? aquí aquí mero estuvo bueno el ejercicio ahí queda el agua la mollera ahí no? sí aquí ok y ahora Beto a desmontar vas a hacer todo poner todo así como va sí ahora vamos a ver cómo va la tierra perdón que te lo pudiste traer todo junto sí qué tanto piensas nomás saltar todo perdón ¡sí! 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 ya quedo entonces Beto por ahora ya quedo que te falta la pura gasolina la pura gasolina y que salga hay que tener espalda y todas las tenazas oye que como ok ah pues no 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 Gracias.